¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo Rear durante estas últimas horas. Después de lo que fue la dura derrota, en mi opinión, el pasado viernes contra Huracán, lo que hizo que el equipo de Martín de Michelis perdiera el invicto en lo que respecta a partidos oficiales en este 2024, ahora ya hay que poner la cabeza y la mente 100% en lo que va a ser mañana el debut de River en la Copa Libertadores. La delegación ya viajó ayer por la tarde-noche hacia Colombia para posteriormente recalar en Venezuela. Ahora voy a estar dando completo el itinerario de River, pero en definitiva vamos a hablar de bastantes cuestiones. Primero de todo, ¿cuál va a ser el once de Michelis? Muchas dudas verdaderamente hay en el equipo que va a estar iniciando esta competición continental, teniendo en cuenta que los rendimientos de la mayoría de los futbolistas viene siendo bastante irregular y de algunos jugadores ha sido bastante pobre en las últimas jornadas. Vamos a también estar mencionando a aquellos que podrían llegar a meterse en el once titular. Repasaremos la lista de buena fe que hizo el cuerpo técnico para esta edición del torneo más importante de Sudamérica y también vamos a hacer un repaso de la fase de grupos para aquellos que no recuerden quiénes son los rivales que tendrá que enfrentar River y quiénes son el resto de los equipos que participan de la Copa Libertadores 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de la lista de buena fe de la Copa Libertadores de River en este 2024. Siempre hay muchas dudas en relación a cuántos futbolistas incluir en la nómina de aquellos jugadores que van a poder disputar la Libertadores, teniendo en cuenta que ya desde hace cuatro temporadas la Conmebol admite un total de 50 nombres en la primera de todas las listas. Después, previo a octavos de final y posteriormente previo a semifinales podrá ser modificada con un par de nombres y en eso se basa sobre todo el mercado de pases de mitad de año, teniendo en cuenta que si River avanza a la siguiente instancia que es algo que no puede no ser así, es decir, si River no sobrepasa la fase de grupos y queda eliminado en la primera instancia que va a disputar en esta competencia obviamente será un fracaso rotundo. Pero por lo pronto, siempre hay dudas en relación a la cantidad de jugadores que puede haber en una lista en esta oportunidad de Michelis ha decidido que un total de 45 jugadores estén involucrados en la posibilidad de participar de uno de los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, es decir, ha utilizado casi todos los cupos le ha quedado tan solo cinco nombres para completar la lista, pero ha decidido seguramente no rellenarla con juveniles que ya sabe previamente que no van a sumar ni un minuto. La lista es la que ven en pantalla, la repaso rápidamente, después seguramente voy a hacer un video detallando algunos puntos específicos de la nómina en general, teniendo en cuenta que hay algunos juveniles que no conoce la mayoría de los hinchas, pero en definitiva ahora voy a repasar los nombres en general. Pablo Díaz, 18 Gonzalo El Piti Martínez, 19 Claudio El Diabito Echeverry, 20 Milton Casco, 21 Ezequiel Barco, 22 Daniel Zavala, 23 Rodrigo Villagra, nadie utiliza los números 24 y 25, el 26 para Nacho Fernández, 27 Agustín Santana, 29 Rodrigo Alientro, 30 Franco Mastantuono, 31 Santiago Simón, 32 Agustín Roberto, 33 Ezequiel Centurión, 34 Jonas Luna, 35 Tobias Leiva, 36 Pablo Solari, 37 Lucas Lavañino, 38 Jan Subiabre, el 40 y el 39 no los lleva nadie, 41 Santiago Beltrán, 42 Lautaro Rivero, 43 Gonzalo Tringade, 44 Alexis González y 45 Tomás Nassif. Estos son todos los futbolistas que River podrá utilizar en los primeros 6 partidos de la Copa Libertadores. Ya a partir de mañana, en el duelo frente a Deportivo Tachia, Demichelli podrá elegir a cualquiera de estos futbolistas. Es cierto que ya salió la lista de concentrados y sobre todo, en cuanto a los juveniles, muchos no aparecen en esa lista que viajó a Venezuela. De hecho, ya de por sí, de esta lista de buena fe aparece el Pity Martínez, que no va a estar a disposición durante toda la fase de grupos, pero para no tener que agregarlo después y utilizar uno de los cupos para modificar la nómina de cara a la segunda parte, se ha decidido ya agregarlo desde el inicio. Y vamos ahora a meternos en el probable 11 para mañana. Está claro que dudas va a haber, a mi entender, hasta el final, porque Demichelli tiene algunos futbolistas que se han confirmado como titulares, pero que otros que lamentablemente no han podido asentarse. Y algunos juegan básicamente únicamente por lo que podrían llegar a darle al 11 titular si es que estuvieran bien, pero verdaderamente no lo están. Yo quiero creer que los que rindieron de manera correcta, que es que fueron muy pocos el otro día ante Huracán, no hay ninguna manera de que no vayan a estar en el 11. Por lo pronto, me parece que la alineación inicial va a ser algo parecida a lo que se ve en pantalla. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones también. River va a estar jugando en condición de visitante contra el rival más débil del grupo, pero con bastante diferencia. Por lo que es obligatorio prácticamente, no solo por el hecho de que River tiene que ya brindar algunas mejorías futbolísticas, sino por una cuestión de resultados, de que sí o sí tiene que obtener los tres puntos en este partido. Porque si no después se le va a complicar la clasificación si es que no llega a ganar alguno de los otros dos partidos en condición de visitante, que son contra rivales más complicados. Porque más allá de cómo estén hoy por hoy futbolísticamente Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay, no hay ningún tipo de duda de que son rivales más difíciles que este deportivo Táchira, que si bien viene de tres partidos invictos en el ámbito local, está claro que está muy lejos del nivel de River. Aún el millonario no estando en el mejor de sus rendimientos, ni de manera individual, ni tampoco de manera colectiva. En cuanto al probable once, la defensa sale un poco por decantación. Obviamente el arquero Franco Armani, el capitán del equipo, ni lo nombro, porque básicamente es el único que en cuanto a rendimiento ha sido indiscutido durante todo este OML24. La defensa va a ser Herrera, González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz, me parece que acá no hay mucha modificación. Villagra y Aliendro van a jugar, me parece a mí, teniendo en cuenta que son los titulares, pero vienen de tener un flojo nivel el pasado viernes contra Huracán. Lo mismo que Ezequiel Barco, me parece que Demichelis no le va a quitar la titularidad, más allá de que viene de un par de partidos flojos. Y la duda para mí aparece en quién va a ser ese cuarto mediocampista. Lo lógico, por rendimiento, es que debería ser el Diablito Echeverri. No estoy diciendo que ni Nacho ni Simón puedan ser titulares. De hecho, Simón viene de algunos partidos, salvo el pasado viernes contra Huracán, de buenos niveles. Lo de Nacho ha sido bastante flojo en las últimas dos veces, básicamente. Y frente a Ginnasi ingresó en la segunda parte con un buen nivel. Por eso me parece lógico que Nacho sea suplente. Teniendo en cuenta lo que se vio el viernes, Echeverri es quien debería completar la mitad de la cancha. Y en la delantera, Borja va a jugar sin ningún tipo de duda. Y su acompañante saldrá de Pablo Solario Facundo Colidio. Y vamos ahora a hacer un repaso de los ocho grupos de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que el sorteo se realizó hace ya dos semanas. Y seguramente, no digo que la mayoría no se acuerde. Yo creo que el grupo de River, por lo menos todos los simpatizantes del más grande, tienen una noción de quiénes son los equipos a los cuales tendrá que enfrentar el millonario. Pero teniendo en cuenta que la verdadera Copa arranca en octavo de final, me parece apropiado repasar los ocho grupos de arranque. En el A tenemos al campeón defensor, a Fluminense de Brasil, a Cerro Porteño de Paraguay, a Alianza Lima de Perú y a Colo Colo de Chile. En el B aparecen San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador, Talleres de Córdoba de Argentina y Cobresal de Chile. En el C tenemos a Gremio de Brasil, a Estudiantes de la Plata, Equipo Argentino, al de Strongest, Conjunto Boliviano y a Guachipato de Chile. En el D aparecen Liga de Quito de Ecuador, Junior de Barranquilla de Colombia, Universitario de Perú y Botafogo de Brasil. En el E, Flamengo de Brasil, Bolívar de Bolivia, Millonarios de Colombia y el Palestino de Chile. En el F, Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo de Argentina y el Liverpool de Uruguay. En el G, Peñarol de Uruguay, Atlético Mineiro de Brasil, Rosario Central, Equipo Argentino y el Caracas de Venezuela. Y en el H, Grupo del Más Grande, Riverplay obviamente, Libertad de Paraguay, Deportivo Tachera de Venezuela y Nacional de Uruguay. Recordemos que los dos mejores clubes de cada grupo van a estar avanzando a los octavos de final y una vez conozcamos a los 16 equipos clasificados, se va a hacer un sorteo entre los 8 que salieron primero contra los 8 que salieron segundo. El equipo que haya finalizado la primera colocación de su grupo va a definir los octavos de final en condición de local, es decir, el cotejo de vuelta, si River sale primero, lo jugará en condición de visitante y la vuelta sería en el Estadio Monumental. Una vez se terminen los octavos de final, ahí en los cuartos definirá en condición de local la serie del equipo que haya obtenido más puntos y haya estado mejor ubicado en la tabla general de la fase de grupos. Recordemos que a diferencia de lo que sucede en la Champions League, en el sorteo de los octavos de final pueden cruzarse dos equipos de la misma zona, es decir, a River tranquilamente, si es que sale primero o segundo, podría tocarle Nacional Libertad Deportivo Tachira, es decir, el otro equipo que también se haya clasificado del grupo H, también pueden tocarle un equipo argentino, cosa que en la Champions no puede suceder. En Europa dos equipos del mismo país no pueden verse las caras en octavos. Acá River puede enfrentarse tranquilamente a Talleres, a Rosario Central, a Estudiantes o a San Lorenzo. Y por último, una vez sea el sorteo de octavos, no solamente vamos a conocer el rival de River en esa instancia, sino que ya va a quedar el cuadro totalmente definido para ver qué equipos podrían llegar a enfrentarse en la gran final del torneo. Y River en este momento debe estar ya en Venezuela. El viaje fue bastante extenso, obviamente dependerá la hora en la cual estén mirando este vídeo para saber si River ya está en territorio venezolano, si está llegando o si está por llegar. Pero lo que voy a hacer ahora es contar un poco cuál va a ser el itinerario del más grande, teniendo en cuenta que desde que salió Deportivo Tachira como rival de River, la dirigencia tenía que enfocarse en definitiva en cómo se iba a llegar al país que se encuentra más al norte de todo el continente sudamericano, porque por problemas políticos que hay entre las presidencias de Argentina y Venezuela, no puede ningún avión de matrícula argentina ingresar a territorio venezolano, al espacio aéreo de ese país, y a su vez tampoco puede suceder lo contrario. Ningún avión de matrícula venezolana puede ingresar a territorio argentino. Debido a esto, en River había embarajado dos alternativas. La primera, que quedó descartada porque la que no se utilizó, era contratar un avión de matrícula uruguaya y brasileña para viajar directamente a la ciudad de San Cristóbal, que es donde se iba a llevar a cabo el partido de mañana entre Deportivo Tachira y River. ¿Y cuál era la otra opción? Que finalmente es la que se terminó llevando a cabo y la que afectuaron la Comisión Directiva del Millonario en un avión de matrícula argentina, como la que siempre ha utilizado River para viajar al exterior, ir en primera instancia a Colombia, y de allí viajar vía terrestre algunos kilómetros para cruzar la frontera con Venezuela y llegar al lugar donde se va a llevar a cabo el partido. Obviamente River para volver va a ser exactamente el mismo trayecto. Futbolísticamente hablando, la ida es bastante más complicada que la vuelta porque River jugó el viernes por la noche y tuvo que salir ayer domingo ya para Colombia. Es decir, el plantel únicamente pudo entrenarse el día sábado. Cuando River regrese a la Argentina, esto estará sucediendo seguramente el miércoles a última hora del día, el jueves va a poder ya entrenarse, también podrá practicar el viernes y el sábado, antes de lo que va a ser el duelo en el Estadio Monumental contra Rosario Central. Por lo que, en definitiva, varios días de descanso va a haber para el plantel de River, o varios días de descanso, hablando específicamente de partidos oficiales. Está claro que no es que van a tener día libre. De hecho, lo de los días libres se acabó con la fecha FIFA. Como River va a estar jugando absolutamente todas las semanas, el más grande ahora va a tener que estar todos los días entrenándose y si es que sigue disputando partidos, porque esperemos que clasifique a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, básicamente tendrá que jugar cotejos cada tres o cuatro días. Y vamos a hablar de algunos futbolistas de manera específica. El primero, el que quiero hacer menciones, es del Diablito Echeverry, porque para mí es la carta ganadora que hoy por hoy tiene River como para sacar adelante los próximos partidos. El otro día contra Huracán le dio verdaderamente otro vuelo al ataque del millonario cuando ingresó en la segunda parte. Es cierto que después River terminó perdiendo el partido y en definitiva el ingreso del Diablito Echeverry no logró cumplir al 100% con su objetivo. Pero estamos hablando de un juvenil de 18 años que para mí es imposible que no sea vibrar. Cuando el Diablito Echeverry agarra la pelota, siempre sabés que algo va a pasar. Y en general son cosas más positivas que negativas. Es cierto y esto ya lo sabemos. Por una cuestión física, por una cuestión de no haber hecho la pretemporada con el plantel y que lamentablemente en cada fecha FIFA se lo lleven y eso hace que se pierda entrenamientos bajo el mando de Martín Demichelis, es un jugador que no logra aguantar los 90 minutos dentro del terreno de juego. Esto quiere decir que si es titular, seguramente a los 15-20 minutos del complemento tenga que salir reemplazado. Pero yo prefiero tener al Diablito Echeverry 60 minutos en un muy buen nivel dentro del campo de juego que tenerlo 30. Después está claro, cada partido es distinto, cada rival es diferente y en definitiva a lo mejor el Diablito Echeverry juega mañana contra Tachira titular y termina teniendo un flojo compromiso. Pero por lo menos yo decidiría inclinarme por aquel futbolista que por lo menos me ha demostrado algo distinto, sobre todo porque aquellos que tendrían que mostrarme cosas diferentes no están pudiendo hacerlo dentro del terreno de juego. Y la realidad es que hoy River necesita jugadores que de mitad de cancha para adelante logren cambiar el ritmo, porque de mitad de cancha para atrás es cierto que River tiene fallas defensivas, pero en definitiva tampoco es un equipo al cual le generen cientos de situaciones de gol. Si River logra marcar en el arco rival lo que genera, verdaderamente no debería tener problemas de ganarle mañana a Deportivo Tachira, porque yo me imagino un partido en el cual el millonario va a generar muchísimas situaciones de gol, obviamente espero que con Echeverry de titular, y en contra va a tener obviamente algunas ocasiones, pero en ese caso prefiero confiar un poco en las virtudes que ha tenido Franco Armani y también en que el equipo rival verdaderamente no debería tener jerarquía como para llevarse el partido por delante. Así que espero que River pueda estar a la altura de las circunstancias y por lo menos en mi opinión con el Diablito Echeverry. Como titular hay muchas más chances de que eso pueda suceder. Y otro punto a tener en cuenta es Daniel Zavala. El otro día el defensor central jugó su primer partido como titular en el más grande, en la derrota contra Huracán, de hecho convirtió un gol a los dos minutos, pero fue anulado por un fuera de juego, a mi entender, no voy a decir que inexistente, pero bastante dudoso por cómo se trazaron las líneas, igual lo repito porque eso también lo dije en el análisis postpartido, no fue esa la razón por la cual el millonario no pudo ganar el encuentro. Después River jugó muy mal, pero por lo pronto para un futbolista que estaba haciendo su debut absoluto en la primera de River, hubiera sido positivo que a los dos minutos hubiera marcado su primer gol. Después en el cotejo tuvo algunas buenas, tuvo algunas malas, en general es bastante difícil defender cuando el resto de tus compañeros no tienen un buen nivel y si bien Zavala no es que fue el mejor de todos, obviamente no lo puedo meter en la misma bolsa que a Herrera, que a González Pires, que a Enzo Díaz y también pongo a Villagra y a Vientra a la hora de defender porque en definitiva son todos jugadores que en un conjunto deberían hacerlo de manera por lo menos correcta y ni así lo pudieron hacer sobre todo en el primer tiempo. Pero lo positivo para Zavala es que ahora por lo menos parecería estar en cuanto a la lista de posibles reemplazantes de defensores centrales en el tercer lugar, es decir González Pires y Pablo Díaz sin lugar a dudas para Demichelli son los titulares. Con la lesión que tuvo Funes Mori y con esta sinovitis que viene arrastrando, obviamente no compite. Y debido al flojísimo amistoso que jugaron Héctor David Martínez y Sebastián Bocelli en el frente independiente de Rivadavia Mendoza, hoy Zavala parecería estar por encima de ellos en la posición de defensor central. Es cierto que Bocelli, el uruguayo, puede también jugar como lateral por la derecha y ahí es otra cuestión. Digo, si Herrera no está, a lo mejor Bocelli puede ser el reemplazante, sobre todo en un partido de máxima exigencia. Pero por lo pronto, Daniel Zavala, más allá de que su debut no haya sido perfecto ni mucho menos, la realidad es que para mí por lo menos estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo en un equipo que defendió bastante flojo en cuanto a lo colectivo. Yo creo que River no le da garantías hoy por hoy a los juveniles y salvo que seas el diablito Echeverry que puede generarse situaciones por sí solo. Es muy difícil para un chico que está sumando sus primeros minutos en primera, rendir de manera correcta por cómo está jugando el equipo de Demichelli. Pero por lo pronto, Zavala, por lo menos a mí, me dejó una sensación verdaderamente muy positiva. Y por último, vamos a hablar de un jugador que si se acuerdan mencioné en la lista de Buena Fe de River y seguramente sea el nombre que más sorprende porque del resto de los juveniles que mencioné, muchos de ellos han sido nombrados en alguna oportunidad. Sin embargo, el nombre de Tomás Nassif para muchos seguramente sea la primera vez que lo escuchan, por lo que me parece apropiado hacer un breve resumen de quién es este futbolista. Tomás Nassif es un delantero categoría 2004, nacido en Villa del Toral, provincia de Córdoba, que cuenta con un paso bastante importante en la selección argentina sub-17. Llegó a River en el año 2015 y a partir del 2020 ya fue promovido a los entrenamientos de la reserva del más grande. De hecho, a principios del año pasado se acuerdan que Demichelli se había armado un selectivo de futbolistas que no estaban sumando muchos minutos en la reserva entre chicos de la cuarta y la quinta división. Allí fue donde Tomás Nassif empezó a tomar cada vez más relevancia. De hecho, Alejandro Montenegro, director técnico de la séptima división del más grande, aclara que es un delantero que juega dentro del área y también se puede tirar a los costados y hacia atrás. Tiene una técnica individual muy importante y creo que también es muy relevante aclarar que es goleador. Es muy elegante a la hora de jugar y progresó mucho en los últimos tiempos, sobre todo a la hora de presionar la salida de los defensores rivales. Se presenta como un centro delantero goleador y también que tiene buena gambeta y en redes sociales sobre todo se empezó a hacerse viral por un golazo a boca en un superclásico cuando jugaba todavía en la octava división. Es un futbolista que seguramente juegue en la Copa Libertadores de última estancia porque como delanteros tiene por encima, si contamos también a los que habitualmente juegan bajo el bando de Michelis, a Borja, a Colidio, a Solari, a Roberto, a Subiabre y a su compañero de la reserva también Alexis González. Es decir, hay seis atacantes por encima y si tenemos en cuenta que a mitad de año seguramente River traiga otro centro atacante, muy probablemente quede bastante relegado, pero por lo pronto seguramente para el propio juvenil es un halago que su nombre aparezca nada más y nada menos que en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de River para disputar al menos esta fase de grupos de la edición 2024 y es un jugador que la gente quizás no conoce tanto pero que si siguen los partidos de la reserva y de las divisiones juveniles de River lo más probable es que tengan una noción más cercana de quién es este jugador. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo, Michelis y su cuerpo técnico entregaron la lista de buena fe de la Copa Libertadores de River y si bien es cierto que aparecen futbolistas que todos sabemos que iban a estar, también hay algunos jugadores de juveniles que podrían llegar a ser importantes en un futuro. Además en cuanto a la formación seguramente el DT haga entre 4 y 5 cambios en relación a lo que fue el once inicial que perdió en Turacán, aunque tampoco habría enormes sorpresas. Yo creo que la inclusión del Diablito Echeverry es un nombre que se pone desde el arranque únicamente por peso propio y por lo que fue el partido de River frente al Globo el pasado viernes por la noche y después en definitiva dependerá mucho de cómo rindan los jugadores en estos próximos cotejos porque este será tan solo el primero de los partidos. En la fase de grupo River además tendrá que enfrentar a Nacional de Uruguay y a Libertad de Paraguay contra estos dos conjuntos. Jugará los próximos cuatro partidos, dos de local y dos de visitante, por lo que día a poco en este mes de abril y en el mes de mayo se definirá la suerte de River en la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!